Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de Las Hermanitas Calle. Sin duda, Nelly y Fabiola se sienten tan tristes por la terrible discusión que tuvieron con Alirio. Alirio, quien está bastante conmovido, le dice a Sonia que nunca pensó que la relación entre él y Las Hermanitas Calle terminará de esta forma. Dice que realmente se siente triste y que no sabe ahora qué va a hacerte el portal sin ellas. Pero vemos que Sonia disfruta todo lo que está sucediendo y le asegura a Alirio que todo va a estar bien y que ella lo va a estar acompañando para que todo siga funcionando. Mientras que vemos una escena donde vemos a Marco besándose con la nueva alcaldesa, pero era producto de un sueño que tenía Rosa. Mientras que Auxilio sigue muy mal por la salud de Libardo. Vemos que Juan Carlos ha ido a la finca a hablar con Rosa y a pedirle que hable con Auxilio para que ella se tranquilice sobre lo sucedido con Alirio. Lo que vemos es que por parte de Las Hermanitas Calle ya han encontrado un nuevo estadero. En este estadero al parecer lo van a arrendar para poder colocar su negocio con el encuentro con Las Hermanitas Calle. Mientras que podemos ver que Lizardo está muy bien en la funeraria al igual que Joaquín y vemos que ven a una viuda y estos no pierden la oportunidad de hacer siempre sus travesuras. Ahora la quieren ayudar y es la esposa de un mafioso que mataron. Libardo no quiere despertar y sin duda alguna Auxilio se siente triste. Vemos que la Federación del Café y la Alcaldía le han dicho a todos los cafeteros que van a hacer un nuevo plan para que todas las haciendas de este lugar puedan ser un hotel para que la gente pueda hospedarse y pueda conocer más de la región. Mientras que vemos que por parte de Fabiola su esposo le pregunta qué papel tocaría a él en el nuevo estadero. Ella le dice que como siempre el director artístico, mientras que lo que vemos es que todos se quedan sorprendidos con la nueva iniciativa que tiene la alcaldesa. Vemos que Luisa por su parte le pide a Rosa que tienen que unirse para evitar de que Marco termine con esa alcaldesa que al parecer les trae mucha intriga. Mientras que todo esto sucede la madre habla con Rosa y le pide que por favor vaya a hacer las paces con Libardo. Mientras tanto las hermanitas están muy contentas y ya tienen casi todo planeado para lo que va a ser su nuevo estadero. Mientras que Lizardo acompañado también por Joaquín siguen escondiendo a esta mujer dentro de la casa sin que nadie se dé cuenta. Por parte de Alirio se ha dado cuenta que la salida de las hermanitas calle del estadero El Portal ha traído más pérdidas que ganancia. Le dice a Sonia que está bastante preocupado porque se da cuenta que ya nadie viene, que incluso ellos tenían que sacar a la gente con la policía. En este momento ni siquiera eso, ni siquiera hay tanta multitud como para decir que van a poder estar más tiempo abiertos. Y este está muy preocupado porque no sabe qué le va a decir a Monseñor cuando le pregunte por las hermanitas calle. Por lo tanto ya veremos qué pasará en estos próximos capítulos y cómo será el nuevo estadero que van a tener las hermanitas calle si serán tan exitosos como fue el portal en su momento. Así finalizamos. Adiós.